Se venció el plazo pa' declarar y mucha gente no lo hizo ya Pronto a su casa les va a llegar su buena multa Para pagar a rebuscarse va a cancelar Porque deberle plata a la DIAN es más terrible Que hipotecar la casa para piramecatear En Colombia muchos vivos piensan engañar la DIAN Pero en muy poco tiempo la DIAN se la va a cobrar Y si las cuentas las hizo mal Espere entonces a que la DIAN le embargue todo Y un poco más y hasta lo trate de criminal Toma chocolate, paga lo que debes 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 Gracias por ver el video.